El periodismo, que en sus inicios fue un oficio, constituye hoy un sector de poder simbólico y cuando hablamos de la empresa periodística, de poder económico, de notable peso para las sociedades. Los medios de comunicación ocupan la centralidad del espacio público, donde se construyen, reconstruyen y debaten concepciones sobre los diversos problemas que tocan a la sociedad. El trabajo de los y las periodistas, difundido en diversas plataformas mediáticas que conectan a un colectivo cada vez más disperso, sirve para que los individuos formen opinión y tomen decisiones en su cotidianidad. Ortega, Félix y Mares, en su texto, Algo más que periodista, sostienen que la razón principal del poder y de la influencia de los y las periodistas radica en su capacidad para definir la realidad, para construirla a partir de las representaciones que de ellas hacen. Desde el momento en que nosotros los periodistas difundimos nuestros trabajos en diversas plataformas mediáticas, le conferimos a la representación que hacemos de la realidad una dimensión pública. Desde el siglo XIX, la prensa ha ayudado a recuperar la distancia entre la cultura de élite y la cultura popular. El periodista comenzó a ser visto como un hermeneta que explica a la gente el mundo y la verdad. Poco a poco se convirtió en un intelectual orgánico, pues por virtud de su acceso a unos medios masivos, se apropió de las funciones que hasta ese entonces era exclusiva o monopolio de intelectuales científicos gobernantes y religiosos en las funciones de representar una realidad. En la actualidad vivimos en la sociedad de la información y esto no solo se refiere a los sistemas de información basados en tecnología, sino a la centralidad que tiene la información para nuestra vida y la comunicación para nuestras sociedades. La comunicación nos conecta en un mundo globalizado y mediante ella, como mencionamos anteriormente, formamos opinión y tomamos decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas. La oferta mediática actual ya no se limita a los grandes medios de comunicación, como han estado explicando los compañeros, sino que mediante las nuevas tecnologías digitales, las personas pueden informarse hasta desde sus teléfonos móviles, prácticamente en tiempo real, como mencionaba línea. Pero aún, ante esta hiperoferta comunicacional que vivimos, se habla de un déficit democrático, pues hay muchas fuentes, pero poca diversidad, como mencionaba la profesora en una de sus preguntas, y por qué es esa poca diversidad es por el factor de la endogamia, que se refiere principalmente a los medios noticiosos que tienden a repetir sus contenidos, pues no pueden, hay una percepción de que no pueden quedarse atrás en la cobertura de unos temas que hacen otros medios que ven como competidores. Al mismo tiempo que nuestras sociedades avanzan en términos tecnológicos, los periodistas entonces enfrentamos el reto de ser más creativos y analíticos dentro de un amplio menú de opciones para el consumo de productos mediáticos. Es decir, yo tengo que competir con esa forma de informarme que es por Facebook o por Twitter, y yo tengo que ser más creativo a la hora de informar. Los inicios de la investigación académica de la comunicación en Puerto Rico estuvieron fuertemente marcados por las escuelas funcionalistas y estructuralistas, que tomaban como punto de partida a una audiencia, supuestamente era una audiencia pasiva, cuya reacción al consumo comunicacional podía estar determinada por la estructura de los medios de comunicación. Sin embargo, poco a poco los estudios de comunicación en Puerto Rico han echado mano de las teorías de los estudios culturales que comenzaron en Inglaterra, luego en Estados Unidos, también en Estados Unidos con la Escuela de Chicago, y además de las grandes aportaciones recientes de parte de intelectuales latinoamericanos. Los estudios culturales investigan los metadiscursos, no solamente los discursos de élite, proveen una perspectiva teórica que legitima la cultura popular. Es cuando se menciona que es porque a la gente le gusta la Comay, o que no podemos entender que hay personas que ven, por ejemplo, la Comay como su medio noticioso. Es porque ahí hay unas representaciones, se sienten que es un discurso en el que pueden identificarse, lo que es muy cercano. Ahora, para nosotros los periodistas, como trabajadores en este escenario público en el cual surgen nuevos actantes, debemos tener claro nuestro rol, no solo como testigos y relatores, sino como traductores de la complejidad, mediante la contextualización y la interpretación de los sucesos de mayor relevancia social. O sea, ¿qué me diferencia mi periodista en un medio, por ejemplo, en un punto com, a una persona que escribe directamente en Facebook? Que yo voy a darle contexto, yo tengo que dar interpretación, darle el contexto histórico. Maxwell Maccombs, por ejemplo, sostiene que en la ruidosa y floreciente confusión de las comunicaciones que bombardean actualmente. Al publicar, el elemento de curiosidad crea audiencias efímeras, pero la información relevante de utilidad civil significativa crea audiencias duraderas y construye sociedades democráticas. Hay que tener claro, como periodistas, que ya no contamos con el monopolio del acceso al espacio público. Las nuevas tecnologías, como el Internet y los blogs, han provisto nuevas formas de explicar que trascienden los medios de comunicación tradicionales. Ante ese reto comunicacional, los y las periodistas, debemos retomar las lecciones de los grandes maestros, como Tomás Eloy Martínez, quien nos recuerda la importancia de combinar el arte de relatar y de investigar. Nos dice Eloy Martínez, no hay narración, por admirable que sea, que se sostenga sin las vértebras de una investigación cuidadosa y certera. Así como tampoco hay investigación válida, por más asombrosa que parezca, si se pierden los laberintos de un lenguaje insuficiente. O si no se sabe, cómo retener a quienes lo leen, la oyen o la ven. Solo una y otra son sustancias de hielo. Para que haya combustión necesitan ir aferrados de la mano. Y esa es la diferencia que nosotros los periodistas vamos a hacer a la hora de informar. El lenguaje del periodismo futuro no es una simple cuestión de oficio o un desafío estético. es ante todo una solución ética. Según esa ética, el periodista no es un agente pasivo que observa la realidad y la comunica. No es una mera polea de transmisión entre las fuentes y el lector, sino ante todo una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, reconocer las emociones y las tensiones secretas de la realidad. Entender el por qué y el para qué. Y el cómo de las cosas con el deslumbramiento de quien las está viendo por primera vez. En tanto periodistas, en tanto intelectuales, nuestro papel, como siempre, es el de testigos activos. Somos testigos privilegiados, por eso es tan importante conservar la calma y abrir los ojos. Porque somos los sismógrafos de un temblor cuya fuerza viene de los pueblos. Eso es lo que nos decía Tomás Eloy Martínez. Así que el concepto del periodista como un intelectual orgánico resulta pues vital para mantener la atención de unas audiencias cada vez más dispersas y con mayores opciones en un menú mediático. La tecnología entonces debe ser utilizada también por los periodistas para enriquecer su trabajo y muchas veces para subsistir fuera de las empresas tradicionales. Pero tampoco puede convertirse en el fin mismo del ejercicio periodístico. El internet es el ágora internacional. Es la información madre. Es la destrucción de la memoria pre-tecnológica de los periodistas. Lo que se llamaba antes la sabiduría del gremio. Esta todavía se usa, pero ya más bien ligada a las evocaciones de la cultura oral que al profesionalismo. ¿Qué puede la mejor memoria contra Google o YouTube? Se preguntaba Monsiváis. Y número dos sobre el segundo escenario. En la enseñanza de la comunicación pasa a tercer término. Si les va bien la información literaria y el deseo de escribir bien. Informar ahora es usar a fondo la tecnología, no el idioma. Y las ventajas de la inmediatez extrema ocupan con todo el espacio. Se pierde, sí lo hubo, el interés específico por la escritura. Se debilita la ambición de poseer un lenguaje variado y con matices. Así que tomando verdad como punto de partida esos dos pensamientos que nos dejan estos dos grandes profesores latinoamericanos. Yo siempre lo que le he profesado a mis colegas en mis centros de trabajo es que las tecnologías cambian. El canal y la plataforma de comunicación cambian y dan mayor participación a la audiencia, pero no altera la esencia del buen periodismo. No altera la esencia del buen periodismo. Un buen periodista lee sobre todos los temas. Es una persona con cultura general. Domina el buen uso del idioma. Tiene que relatar de forma creativa. Tiene que basar sus publicaciones en investigación exhaustiva y tiene que tener un alto sentido de la ética. Esa es la esencia del periodismo que no cambia тебя, aunque sean otros, los escenarios comunicacionales. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.